¿Te has preguntado por qué hay uruapán en Colombia? No, no hablamos de uruapán en Michoacán, sino de un árbol, que puedes encontrar especies de su mismo género en ambos lugares. Praxinus udei o fresno es un árbol perteneciente a la familia de las oleáceas, donde también están los olivos. La distribución del fresno abarca desde el norte al centro de México, pasando por Centroamérica y llega hasta Colombia. Es un árbol de exteriores, con raíces invasivas. Se recomienda plantarlo a una distancia menor de 10 metros de las tuberías, muros y otras estructuras. El riego. Si está en el suelo, el riego es frecuente para que se mantenga fresco y húmedo. Si decides sembrarlo en maceta, pon unas 3 o 4 veces por semana en época de calor y sequía estará bien, y el resto del año cada 4 o 5 días. Se adapta fácilmente al suelo. Lo mejor será un suelo húmedo en el maceta agregar sustrato con 20% de perlí. El abonado será desde comienzos de primavera hasta finales de verano. Las anillas generan fácilmente a unos 4 grados centígrados entre unos 2 o 4 meses. Mantén el fresno bajo la sombra o a media sombra y cuídalo de vientos fuertes. Resiste temperaturas frías con menos 18 grados centígrados, pero no le gustan las temperaturas cálidas o secas. Puedes cortar las ramas secas o enfermas al final de otoño, aunque normalmente el fresno va logrando una buena estructura por sí solo. La floración abunda entre abril y mayo. Sus frutos son alargados y verdes, maduran en otoño. Gracias a las semillas que se siembran en invierno para que pasen el frío, antes de germinar se da la multiplicación del fresno. Normalmente el viento se las lleva y así se siembran. Si vives en un clima cálido, pon en el congelador las semillas por 3 meses. Y bien, aquí tenemos un fresno que es siembran. Y bueno, sus hojas son hojas compuestas. Esto quiere decir que tienen varios foliolos, que son lo que normalmente uno llama hojitas. Y las hojas compuestas son imparipinadas, lo cual con eso te está diciendo que las hojas cuentan con un número impar de foliolos. Es decir, pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 9. Y también pinadas, ya que crecen como si fuera un pino. También son un poco, tienen un pequeño policiolo, pero son sobre todo séciles, lo cual quiere decir como que la hojita está sentada. Digamos que tiene apenas una pequeña unión. Y bien, los foliolos tienen una forma como de lanza o forma diética. El margen, es decir, las orillas de las hojas, son un poco aserradas, pero también pueden ser ligeramente dentadas. Entonces, nos aparece como si fuera un cuchillo de cierra en el margen de las hojas. El ápice, es decir, donde acaba la hoja, es un ápice acumulado, o bien que poco a poco se va cerrando. La base es obtusa. Recordemos que un ángulo agudo está a menos de 90 grados, un ángulo recto es de 90 grados, y un ángulo obtuso es entre 90 y 180 grados. Por lo tanto, la base hace unos 100 y 150 grados, o sea que es prácticamente, puede llegar a ser incluso lana de la parte de abajo de la base. El as, que es el espacio entre cada una de las penitas que tiene la hoja, el as es clavro. Lo que quiere decir que, bueno, en algunos casos ciertas hojas, ciertas especies en sus hojas tienen como pelitos. Y que sea clavro quiere decir que no tiene pelitos. Sin embargo, en la parte de en medio, en la vena central, llega a tener un poco de pubesencia. Cada hoja puede medir hasta unos 30 centímetros, lo que sería esta regla. Una hoja compuesta mediría unos 30 centímetros, y cada uno de los foliolos mide como unos 6 centímetros, más o menos, 5 centímetros. Fraxinus Uthei, que mide más de 30 metros de alto. Su tronco es recto, y la corteza es gris clara, y tiene grietas grandes. La copa es globosa, y es bastante densa. Provee de follaje durante algunos meses. Como he dicho anteriormente, las hojas son compuestas grandes, de unos 20 a 30 centímetros de largo, con unas 5 a 9 hojuelas lanceoladas. Esta especie cuenta con dos géneros, cada árbol tiene su propio género, por lo que hay fresno macho y fresno hembra. Los machos normalmente son más frondosos, y las hembras son las que contienen las semillas. El fruto es sámara. La semilla puede estar situada en el centro del área de fruto.